Todo lo amo yo Si estás conmigo La mañana en su sol El campo, el trigo El cantar de las aves Y arroyeros Las flores del jardín El aire, el cielo Porque al tenerte a ti Todo lo tengo Cada día nace en mí Un mundo nuevo Y hasta el llanto y la risa De la gente Si estás conmigo Amor Son diferentes Amo esos labios con que me bendices A ver todos Amo tu risa Amo tu cabello al viento Y aún las penas pequeñas Que me dan Si no te veo Tan solo dos minutos Que para mí Son eternos Amo tu cabello al viento Porque al tenerte a ti Todo lo tengo Todavía nace en mí Un mundo nuevo Un mundo nuevo Amo tu cabello al viento Y aún las penas pequeñas que me dan si no te veo Tan solo unos minutos que para mí son eternos Todo lo amo yo Si estás conmigo